Hola amigos de Vinopremier.com, estamos aquí para realizar otra de nuestras capas express. En este caso tenemos un vino tinto, os lo presento. Se llama Ea, del año 2012, pertenece a la denominación de origen La Mancha y en este caso está aliado elaborado con la variedad Encibel, la cual es sinónimo de tempranillo en este caso. Es un vino elaborado por el señor Manuel Manzaneque, en el cual vuelve a sus orígenes de La Mancha, ya que es un enólogo muy conocido a nivel nacional e internacional incluso. Y bueno, vamos a hacer una pequeña gata de su vino a ver qué tal lo ha elaborado. Fase visual, seguimos viendo como el ribete todavía está un poquito joven, mantiene las tronarias violáceas y bueno, en capa es bastante alta, lo cual nos deja ver que va a ser un vino un poco potente e incluso que llegaría a poder permanecer un poquito más en botella para su afinamiento. Vamos a pasar a la fase de nariz a ver qué tal. Bueno, la verdad que los matices frutales están muy presentes en este vino. Se notan los tonos de fruta, sobre todo silvestres, como pueden ser fresas silvestres, arándanos, incluso frambuesas, moras. Y bueno, la verdad que la presencia de madera no es muy notoria en la nariz, lo cual lo hace un vino un poquito más elegante. Vamos a ver qué tal es la fase de boca. Bueno, la verdad que está en sinonimia con los apuntes que decía en la fase de nariz. La verdad que los tonos frutales hacen que sea un vino con bastante recorrido, sobre todo, lo hace bastante graso. El tanino todavía se mantiene un poquito por el lado de la fruta más que de la madera. Y la verdad que esos tonos frutales a mí me parecen muy agradables para recomendaros este vino. Ya sabéis que os podéis hacer con él en vinoprimer.com, al igual que en nuestras tiendas situadas en Ortega, Set y en Valverde. Un saludo y nos vemos en el siguiente.